Álvaro Yáñez Bianchi, más conocido por el seudónimo Juan Emar o Jean Emar. Fue un escritor, crítico de arte y pintor chileno, máximo exponente local de la vanguardia literaria de las décadas de 1920 y 1930 en el género narrativo. Integrante del colectivo de artistas plásticos Grupo Montparnasse. De este autor hoy leemos El vicio del alcoholismo. Y ahora, sin más preámbulo, damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El vicio del alcohol por Juan Emar Anoche, desde mi cama, oí el grito ronco de una mujer que gozaba. Anoche, oí detenerse el reloj, dos minutos esperando a la luna, que a su vez se había detenido para ver, en su propia sombra de la calle, dos perros que se batían. Anoche canté, solo, de espaldas. Voy pa' mis montañas a pedirle a Dios pa' estas penas mías, nieve, viento y sol. Oí mi canto, lo cual es altamente absurdo. Consideré también, altamente absurdo, cómo están organizadas sobre esta tierra las cuestiones del sexo. Pues todas las muchachas hermosas deberían estar desnudas, de espaldas atadas con gruesas cadenas y con los mullos abiertos totalmente abiertos. Entonces se las podría azotar sin piedad. Pero no hay organización alguna. Al menos mientras las estrellas no nos expliquen todas sus distancias reducidas a estas ambas manos, y al menos mientras los obispos no distan de verde de los musgos de los pantanos desosegados. Nada de lo anotado es arbitrario. Entre esos tres elementos, muchachas atadas, estrellas y posibles obispos vestidos de verde, he visto siempre una filiación absoluta. Prueba de ello es que no he puesto otros elementos sino los anotados. Ahora, bien, que yo, hoy día y hasta hoy, desde cuarenta y dos años, no puedo desmontar y luego explicar con claridad de cerebro bien organizado tal filiación. No es prueba alguna de su no existencia. Debe pensarse que tampoco puedo dilucidar cada uno de los elementos de las formas. Sin embargo, nadie duda de su realidad. Desafío a quien sea a que me desmonte y explique una muchacha aunque él mismo la haya atado. Desafío una explicación convincente sobre las estrellas aún si se dispone de todos los telescopios del mundo. Pues los telescopios mismos necesitan una explicación ya que sólo existen por la explicación abstracta que antes el cerebro fabricó. Desafío a cualquier humano a que tome a un obispo, le quite sus vestimentas habituales y la reemplace por las de un tono exacto al verde de los pantanos. Luego, que se siente frente a frente del obispo, que fume o no fume, absorba o no, drape, me es igual y con voz nítida me explique lo que realmente acaba de suceder. Desafío, y por otro lado, que se presente quien dude de la existencia de muchachas, estrellas y obispos. Por mi parte, espero alguna vez explicar todo esto debidamente. Sigamos, pues, con las cuestiones del sexo. Podrían tener solución más rápida. Sería ella si pudiésemos encontrar placer en hacer el amor con largas tiras de terciopelo. Esto tampoco es arbitrario. Puedo rehacer aquí una argumentación semejante a la anterior, pero esto me quitaría mucho tiempo y es necesario, es urgente, que pronto, antes que termine el grito de esa mujer que goza, es indispensable que todos los hombres bien nacidos, todos cuando nos emocionamos ante las voces de la patria y virtud, es impostergable que luchemos tenazmente en contra del vicio del alcohol. Más para esto hace falta un muchacho esbelto, moreno de ojos claros, que vestiríamos con una malla muy ceñida de color corteza de almendra y que tocaríamos con un gran sombrero. Un sombrero planetario, el sombrero en sí mismo y en su total grandeza. ¡Oh, qué magnífica! ¡Oh, qué soberbia cosa es un sombrero! Yo, aquí en casa, tengo diecisiete. Juro solemnemente que hace ya nueve años que jamás me he acostado sin antes haber orinado varias gotas sobre cada uno. Luego cojo un pequeño fusil de salón y hago fuego sobre los diecisiete, uno tras otro. Volvamos al muchacho. El sombrero inimaginable. El muchacho debe esperar algunos minutos. He tomado un cajón para afinero de madera bruta. Tiene cinco costados. Es decir, tiene un hueco que cubro con un vidrio para que no se pueda tocar lo que hay dentro. Pero, sí, se puede ver. Listo. Hay a un costado cinco botellas que crecen de tamaño a medida que se alejan del vidrio. Al otro lado, hay otras cinco iguales. Se juntan al fondo así. En las dos primeras se lee cerveza. En las segundas, vino. En las terceras, pisco. En las cuartas, whisky. En las quintas, alcohol puro. Símbolo expresado. Símbolo expresado. Las botellas crecen de tamaño. El alcohólico necesita cada vez más alcohol. Junto con crecer las botellas crece el grado de alcohol del contenido. Símbolo expresado. El alcohólico no solo necesita mayor cantidad, sino que también aumentar la potencia del mismo. Desde cerveza hasta alcohol puro. En el primer plano, en el centro, se yergue una rosa artificial. Así, símbolo expresado. Bajo la influencia de los vapores alcohólicos, todos los vemos color de rosa. Como una rosa lo vemos todo. De ahí, la rosa. Pero la rosa es artificial. Símbolo expresado. Nada de lo que vemos color de rosa tiene de verdad tal color. La vida sigue. La vida es negra. De lo alto, sobre la rosa, cuelga de su hilo una tarántula velluda. Así. Símbolo expresado. Las tarántulas, sobre todo las velludas, son repugnantes, asquerosas, infernales. A eso lleva el vicio del alcohol. A convertirlo a uno en un ser repugnante, asqueroso e infernal. No se olvide que la tarántula queda sobre la rosa. Símbolo expresado. La verdad está sobre la mentira. Cada cual puede hacer esta construcción simbólica en su propio domicilio. No, pero si se quiere que alcance a las masas, hace falta algo más. El muchacho y el sombrero. El muchacho con su sombrero debe colocarse tras el cajón. Y el cajón debe colocarse al centro de una plaza pública. El muchacho debe ponerse a gritar. ¡Acudid! ¡Acudid! Entonces, sí acudirán las masas. Y al ver todo aquello, huirán para siempre del vicio del alcohol. Si los hombres no bebiesen, tal vez habría posibilidad de atar algunas muchachas y azotarlas. Así las estrellas podrían seguir su camino, los obispos seguir con sus sotanas habituales, y las tiras de terciopelo no temer violación alguna. Pero hace falta el sombrero. Recibiré todos los modelos que me envíen. Anoche oí el grito ronco de una mujer que gozaba. Luego sopló el viento. Se lo llevó todo. Se llevó un obispo que depositó tras ocho siglos de vuelo en medio de la Vía Láctea. Ese obispo puede ser allá nuestro representante en la lucha tenaz en contra del vicio. El vicio del alcohol, solo que, hay que buscar, me dio de enviarle, cuanto antes, un muchacho esbelto, moreno, de ojos claros. Él allá se encargará de vestirlo como sea necesario, acaso, dado el clima, con arena. Como sea, hay que luchar a fondo. No lo olvidéis. Están las muchachas atadas con cadenas, no lo olvidéis. Podréis azotar sin piedad. Un momento después me tomé una copa de alcohol puro. Y lloré sobre las desventuras que afligen a mis semejantes. Luego tomé una copa de whisky. Lloré sobre cuantos tienen que sufrir a causa de mis semejantes, los animales y las aves de nuestro planeta. Luego tomé una copa de pisco. Lloré por los reptiles, los peces y los insectos. Luego una copa de vino. Lloré por las flores, las hojas, los frutos, por las raíces que se entierran suelo abajo. Por fin tomé un vaso de cerveza. Y lloré por nuestros hermanos, nuestros tiernos y dulces hermanos que no hablan, que no crecen, que no fornican. Los minerales. Entonces me encomendé al obispo de la vía láctea y le imploré tuviese a bien pedirle a sumo hacedor y hiciese caer sobre la tierra una lluvia abundante de agua de su reino o de las simples nubes si el tedio en aquel instante lo dominaba. Llovió. Llovió. Estiré ambas manos juntas. Me incliné sobre ellas. Bebí, bebí agua, agua inocente y celeste. Apareció, viveza, lenta, regular, sobre sus empinados taconcitos rojos. Sonriente se dejó atar con cadenas gruesas. Desnuda, clara, lejos de toda sombra de alcohol, clara, diáfana, su cabellera de oro viejo y oscuro, su sexo de oro vibrante, sus pies con las dos largas gotas sangrientas de sus taconcitos. La cadena muda. La azoté sin piedad. La azoté con el látigo hecho de cuero de potro. Un potro manso y sosegado. Aquel que cuando yo, niño, muy niño, me paseó con tranco lento sobre el primer cerro que veía. La azoté más y más. Entonces todo el barrio, todo Santiago, todo Chile, toda América, o yo en medio de la noche, el grito ronco de una mujer que gozaba.